en el año 2006 viajé a tíbet un mes después de la inauguración del tren que une beijín con las a soy ángel lópez soto soy fotógrafo fui uno de los primeros extranjeros que hizo ese viaje invitado por una agencia que comercializa trenes de lujo en todo el mundo era el sangri la express hasta goldmuth duró unos tres días más o menos y desde goldmuth al asa dos días era un tren preparado para la altura nuestros vagones lo que tenían eran unos balones de oxígeno que iban encima de donde van los porta equipajes íbamos deteniéndonos en ciertos lugares para ver las los lugares de interés lo impresionante de estos paisajes es el paisaje en sila las montañas la naturaleza no crece prácticamente nada hay una falta de oxígeno la presión es muy alta los escenarios son áridos pero la belleza de esas zonas enorme nos acercamos a ron book hay un monasterio a cinco mil y pico metros de altura y está a 8 kilómetros del campamento base del Everest aquejado por el mal de altura con falta de oxígeno dolores terribles de cabeza sin un gramo de energía a la mañana siguiente no pude acercarme al campamento base como era la idea original y tuvimos que descender a los 500 metros de descenso ya me encontraba bien que lo que suele suceder lo que me llamó mucho la atención es el contraste entre lo tradicional y lo moderno la ciudad en concreto del asa se ve como la modernización va avanzando a grandes pasos y el desarrollo es de la tecnología los edificios modernos etcétera están haciendo que la vida de los tibetanos vaya transformándose de los tibetanos lo que admiro sobre todo es su tenacidad gente que suele ser muy amable un carácter altamente positivo la luz en las montañas es fantástica a tanta altura no sé si esto afecta a la refracción de la luz pero los cielos por ejemplo en fotografías salen potentemente azules un es en contacto de los tibetanos realizan el ritmo de los tibetanos viernes y y y y y y y Gracias por ver el video.